Ahora vamos a ver la clase número 17. Esto es Presente Simple. Vamos a presentar este tema a través de fórmulas, a través de la afirmativa, la negativa y la interrogativa. Hacer preguntas en Presente Simple, hacer negaciones en Presente Simple, hacer afirmaciones en Presente Simple es muy fácil, es muy sencillo. Una de las cosas que yo recomiendo es usar fórmulas para que una vez que tú memorices o que puedas entender los elementos de la fórmula, puedas realizar tus propias oraciones. Algo que me ha resultado bastante bueno con mis alumnos es que yo les pongo la fórmula, les pongo unas oraciones en afirmativo y ellos las van a convertir al negativo y luego al interrogativo. Y de esa manera van recordando los elementos y van haciendo sus propias oraciones. ¿Para qué sirve el Presente Simple? El Presente Simple se utiliza para expresar hábitos o rutinas, para expresar cosas que toda la gente en su vida cotidiana, en el día a día, realizan. La fórmula afirmativa nos dice que ocupamos de un sujeto o puede ser un pronombre como I, He, She, It, We, You o They o cualquier subject, cualquier sujeto. Por ejemplo, my mom, my friends, Carla, the dog, cualquier subject. Un verbo, los verbos se catalogan en verbos o se clasifican en verbos en su forma base, verbos en infinitivo, verbos en gerundio, verbos en participio pasado. Existen diferentes formas de nombrar a los verbos. Como todavía no avanzamos lo suficiente, todavía no les voy a explicar si es verbo en infinitivo o verbo en forma base. Aquí simplemente vamos a ver lo que es un verbo. Más adelante, cuando lleguemos a otros tiempos verbales, cuando se requiera de más simbología, les pondré si es verbo en infinitivo o verbo en su forma base. Por ahora solamente les diré que es un verbo. Bueno, es un verbo en su forma base. Y al final, un objeto directo o un complemento. Bien, vamos a realizar una oración aquí. ¿Cuáles son las oraciones que podemos realizar en presente simple? Bien, son rutinas, hábitos, cosas que realizamos día a día. Por ejemplo, en mi caso, voy a decir yo. Vamos a poner aquí número uno. I upload. Este es el verbo. Upload. Sujeto, I upload, verbo. Complemento, videos. Yo subo videos. Vamos a ponerle to YouTube. To YouTube. Ok. I upload videos to YouTube. Yo subo videos a YouTube. Aquí lo recomendable sería poner un alverbio de tiempo. Por ejemplo, semanalmente, weekly. Mensualmente, monthly. Diariamente, daily. Podríamos complementar esa oración con un adverbio de tiempo. O podríamos simplemente decir, por ejemplo, on Sundays, los domingos. O también, on Wednesdays, los miércoles. En fin, podemos complementarle de diferentes maneras. Lo vamos a dejar así, en este caso. Ahora vamos a hacer esta misma oración, pero en su forma negativa. Esto es muy sencillo. Aquí tenemos la fórmula. Un sujeto. Después, don't o doesn't, dependiendo del sujeto. ¿Y eso cómo lo sabemos? Muy bien. Acá tenemos don't para I, we, you o they. Doesn't para his, she, it. Después un verbo y al final un complemento. Entonces, vemos que la oración 1, el sujeto es I. Y vamos a usar don't o doesn't. Muy bien. Para I usamos don't. ¿Qué significa don't? Don't, tanto don't como doesn't, significa no. Eso es lo que significan. O sea, negar, significa no. Don't es la contracción de do not, mientras que doesn't es la contracción de does not. Y significa no. Entonces, I don't. Después el verbo, que es upload. El complemento, videos, to YouTube. Bueno, vamos a poner aquí YouTube, porque YouTube es un proper noun. I don't upload videos to YouTube. Ahora vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo hacemos una pregunta de esta oración? Es muy sencillo. Vamos a empezar con do o con does, dependiendo del sujeto. Ok, el sujeto es I. Entonces, vamos a empezar con do. Porque don't viene de do not. Mientras que doesn't viene de does not. Entonces, seguimos esa misma línea y comenzamos con do. Sujeto, I. Verbo. Upload videos to YouTube. Y cerramos con el signo de interrogación. ¿Por qué aquí no tenemos signo de interrogación al inicio, como en español? En español sí funciona el signo de interrogación al inicio, pero en inglés no. Bueno, resulta que en inglés no se usa el signo que abre la pregunta. En inglés se usa un verbo auxiliar. Estes o estos, do y das, son verbos auxiliares. ¿Qué nos permiten formular preguntas en presente simple? Eso recuérdalo muy bien. Recuérdalo. Siempre do o das formulan preguntas en presente simple. Entonces, cuando yo inicio una oración con do, significa que esa oración es una pregunta. Do I upload videos to YouTube? Ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a decir, My mom, mi madre, my mom, o mi mamá, va, go, Pero, en el presente simple, oración afirmativa, cuando estamos hablando de he, she, it, oración afirmativa, el verbo se le agrega una S. El verbo debe llevar una S. Ok. Entonces, la pongo así. No. ¿Por qué? Porque en inglés hay una regla que cuando el verbo termina en O, debes de agregar ES. S, por ejemplo, la palabra mango o mango en inglés, en plural es mangoes. Después de la O, lleva S. Así es como se pluraliza una palabra o cuando se le agrega una S a una palabra en inglés que termine en O. My mom goes. Ahora, a la iglesia, por ejemplo. To church on Sunday. My mom goes to church on Sunday. Mi madre va a la iglesia el domingo. Muy bien. Vamos a hacer la negativa. My mom, que vemos que es el sujeto, don't o doesn't. ¿Quién es my mom? She, por lo tanto, doesn't. Doesn't, go, doesn't, el verbo go. ¿Por qué ahora sí go y no goes? Ok, porque les decía que solamente se agrega S al verbo. Fíjate bien, verbo más S cuando he, she, it en una oración afirmativa. O sea, solamente acá. En negativa, en interrogativa, el verbo va en su forma normal, en su forma base. Entonces, my mom doesn't go to church on Sunday. Ok. Y vamos a la pregunta. ¿Con do o con does? Estamos hablando de she. She doesn't. Doesn't viene de does, not. Entonces, does. Número dos. Does my mom, does my mom, verbo go, complemento to church on Sunday. Y cerramos la pregunta. ¿Mi madre va a la iglesia el domingo? Bien. Vamos a hacer otra oración. Pero ahora la vamos a hacer con you. You puede ser singular tú o plural ustedes. Vamos a decir ustedes. You study English every day. Dicen por ahí every single day. O sea, cada día. Para hacer énfasis. Cada día. You study English every day. Ustedes estudian inglés todos los días. Bien. Sujeto. You. Verbo study. Complemento. English every day. Negativo. ¿Cómo lo hacemos? Sujeto. You. Don't o doesn't. Don't. You. Don't. Entonces escribimos don't. Luego viene verbo complemento. El verbo es study. El complemento es English. Every day. Bien. Y ahora le hacemos pregunta. Con do o con does. You. Viene con don't y don't viene de do not. Entonces es con do. Do you. Do you. Verbo. Study. English. Everyday. Y se cierra la pregunta. Muy bien. Y esto sería todo. Les voy a dejar de tarea que hagan una oración con. Fíjate bien. Ya hicimos con I. Ya hicimos con she. Y ya hicimos con you. Ahora ustedes van a hacer una con we. Otra con they. Y otra con he. Van a hacer ustedes estas. Las de la crucecita. Estas. Ok. Me las dejan aquí. Y quiero que también. Si gustan ustedes. Ponen los comentarios aquí. Completos. Afirmativa. Negativa. Y pregunta. Si no. Lo mejor sería que lo hicieran en su cuaderno. En su casa. Para que practiquen estas oraciones. Siguiendo las fórmulas. Y siguiendo las instrucciones del video. Bien. Si les gustó este video. Por favor. Les dengaron un grandísimo like. Compartan. Para que muchos más. Se beneficien de estas clases. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.